Para Silfion, del presente y del futuro, para nuestro disfrute futuro y tal. Y ahora esto habría que hacer un montón de producciones de cable. A ver, ¿cuántas podemos hacer de producciones de cable con lo que tenemos? ¿Un constructor cuánto es? Constructor, alambre, 15 gasta. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hay que poner. Pues esto va a ocupar seguramente todo el valle. Bueno, nos pondremos tan apiladas como podamos. Y si solo caben 6, pues mira, solo caben 6. Vale, lo que hay. A lo mejor está ahí un poquito demasiado cerca. Vamos a poner dos así de forma experimental. Sí, están demasiado cerca. ¿Por qué? Porque ahora aquí lo que quiero hacer es pelearme con esta piedra otra vez. La maldita piedra. Ya te mataré ya cuando tenga algo para matarte. Desgraciado. En fin. Vamos a poner una unión de cintas por aquí. Ahora todo lo que se separa por un lado se tiene que juntar por el otro. No lo veo. No veo el sitio. Antes lo he visto. Ahí, 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 ahí. Ahí. Uno más. Ahí. Vale. Y este lo giramos. Que se haga para este otro lado. Este está muy estrecho, eh. Tenía todo el puto valle. Pues no. Yo ahí, apurando. Perfecto. Perfecto. Así, sí. Así puedes hacer las cintas súper cortas. Y no molestas a nadie. Y mira, mira, además casi que esquivamos la piedra. Si lo miras así de rojillo parece que no la tocas. Y ahora sí, aquí tocaría ya poner divisores. O sea, aquí lo juntamos todo para luego dividirlo otra vez. O sea, puede parecer antiintuitivo. Pero tiene todo el sentido del mundo en verdad si lo pensáis fríamente. O sea, hacemos el mismo camino. Que hacíamos con el... ¿Cómo se llamaba? Con el acero. Entramos por un lado y hacemos la U. Y una dirección se recoge todo. Y en la otra se reparte. Y el que parte y reparte, pues se lleva la mejor parte. Bueno, realmente tiene que entrar por este lado. Quieras o no. Ahora esto la ponemos alineada con el divisor. Y a partir de aquí... Estaba flipando porque salía de color rojo. No lo sé. Guau, tío. Los snaps sin... Sin cimiento son un puto infierno, de verdad. Vale, con este deberían empezar a entrar los lingotes. Aquí vamos a hacer alambre. ¿Tengo alguna receta alternativa para el alambre? No parece. A ver, quizás en la ensambladora tuviera alguna para hacer más alambre. No. Existir existe, pero no la tenemos. Bueno, pues nada. Mala suerte, tú. Ok. Y a partir de aquí hay que poner siete más de estos. Bien alineados. Cada uno con su divisor. Que ahora ya sabemos que caben de así 100% seguro. Pero me va a costar alinear esto. Bueno. Si con el ratón no le vale, moveré todo el personaje. No, me vale. Me vale por ahora. A ver cuántas llevamos. Tres. Aquí no van a caber ocho ni de coña, ¿verdad? Pues no lo sé. Como he dicho antes, si me caben seis me conformo. Es que son demasiado anchas estas basura de máquinas. O puedo meter alguna con babosa. Y ya está. En vez de meter ocho. Bueno, claro. Aquí queda muy bien para pasar el camión. ¿Cuántas tengo, dices? Puedo poner cuatro con babosas. En vez de ocho. Hmm. Claro, eso son muchas babosas, ¿eh? Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, ocho babosas. Ocho babosas para ponerlas a 200%. O me puedo no ponerlas todas y reservarme el derecho para cuando lo necesite sí ponerles babosas. Ah, que ha petado, dices. Ah, mira. Ahora está en verde, ¿eh? Ahora sí. Pues no sé si se ha dividido el directo o no. En serio, tío. Qué puto asco. ¿Cuánto rato ha petado? Porque ni me he dado cuenta. Y ahora mismo no lo puedo mirar sin perder todo el chat. Como me haya saltado en dos, lo voy a tener que juntar y me va a dar un asco. Ya, ya, pero ¿cuánto rato ha estado petado? ¡Cinco minutos ha estado petado! Y yo aquí hablando al aire, como... Pues, muchas gracias, proveedor de internet, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues, ¿sabéis qué os digo? Que esto me ha asqueado. Iba a terminar este proyecto, pero ahora ya paso. Paso. Aquí lo dejamos, luego evaluaré los daños. Y a lo mejor lo tengo que juntar, cosa que me asquea bastante. Porque ya sabéis que yo normalmente subo los directos directamente, valga la redundancia. Y no los paso por edición ni nada. Tal cual vienen. Pero si tal cual vienen, ahora me lo han jodido tantísimo los señores de internet. Pues lo voy a tener que hacer. Aunque me dé asco con el ordenador que tengo, que tarda 800.000 años en renderizar. Pues bueno, ya os digo. Parece ser que no solo era yo el que estaba apático. Resulta que el universo y todo Murphy también. En fin, continuaremos cuando a los astros les apetezca. Sí, ya. Puta mierda.